Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre la Torre Eiffel, que es el gran icono de París y símbolo de Francia. Sin más que decir, comencemos. Número 1. El costo total de la Torre Eiffel para construirla fue de 7.799.401 francos. Número 2. La altura total de la torre es de 324 metros, incluyendo la antena que tiene en la cima. Número 3. El tiempo de construcción de la Torre Eiffel fue para ser exactos en 2 años, 2 meses y 5 días. Número 4. La Torre Eiffel fue pensada originalmente para la ciudad de Barcelona, pero España rechazó el proyecto, hecho que resultó ser un error bastante caro para España, que perdió la oportunidad de acoger este gran monumento. Número 5. En el momento de su construcción en 1889 fue el edificio más alto del mundo. Sin embargo, en 1930 en la construcción del edificio Chrysler Building en Nueva York, le quitó el prestigio. Número 6. Cuando hace frío la Torre Eiffel se encoge 6 centímetros, mientras que en verano crece unos 12, y la razón por la que ocurre esto es por la dilatación del hierro. Número 7. Para llegar al punto más alto de la Torre se deben subir 1.662 escalones. Sin embargo, del segundo nivel a la cima se encuentra cerrado al público, por lo que es obligatorio utilizar el ascensor, aunque para llegar al primer nivel deben subirse 360 escalones y para el segundo 359 escalones más. Número 8. A la Torre Eiffel anualmente lo visitan más de 7 millones de turistas, una cifra más elevada que los habitantes de muchos países como lo son Costa Rica. Número 9. De principio la torre estaría vigente solo durante 20 años, sin embargo, gracias a sus fines de comunicación, por las antenas que se habían colocado, su demolición fue cancelada. Número 10. El peso de la estructura metálica de este recinto es de 7.300 toneladas, sin embargo, actualmente se considera que el peso total es mayor a 10.000 toneladas, debido al museo, tiendas y restaurantes que se han añadido. Número 11. Gustave Eiffel construyó su propia oficina en lo más alto de la Torre Eiffel. Y número 12. La Torre Eiffel tiene 20.000 focos que se encargan de iluminarla por la noche. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.